Yo, ¿qué pasa? Soy el Kirin, mira qué bonito está todo, mira qué musiquita y todo, bueno, 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 estoy solo en la otra fecha, ojo, qué bonito está todo, yo, bueno, una nueva semana tenemos la velada o la juerga, depende del país donde estés, en España es la velada y en Latinoamérica es la juerga, si no me equivoco, oye que, pues vamos rápidamente, como siempre, a destinos, aunque aquí tenemos la hazaña, la velada comienza, habla con Eva Levante, en el bazar de la torre, pero ahora vamos, ¿vale? Como siempre vamos rápidamente, pues, como siempre hacemos el orden, ¿no? En este canal, Lago de Sombras, en los ocasos, donde podemos conseguir, ya sabéis, un lanzagranadas cinético, fue el primer lanzagranadas que tuvimos cinético en Destiny, ahora pues hay otro, ya sabéis que está al cima de la montaña, luego tenemos Piramidion, bueno, el Piramidion, donde podemos conseguir el Sniper Neuroma de Silicio, así que si no lo tenéis, pues dale, caña, ¿qué esperáis? Y luego, árbol de las probabilidades. ¿Dónde podemos conseguir el cañón de mano? MDA, que tanta gente, pues, buscó durante mucho tiempo, así que si no lo tenéis, dale cañita. Para el desafío de los cien mil puntos, la carta de ocaso, ya sabéis, siempre lo explico, para que, bueno, si alguien no tiene idea de qué poner, pues yo le doy las ideas que yo uso. Habrá guardianes que usen otras cosas, obviamente. Yo lo que uso es una desventaja de 115 de poder, ya sabéis que tenéis que poner mínimo de 100 para que os cuente todos los puntos, luego una quemadura de arco, según el ocaso, vacío o solar, igualado lo que yo uso. Los escudos enemigos poseen alta resistencia a todo el daño elemental de otro tipo, tenéis que usar poesía energética y pesada de solar, vacío y arco, depende del ocaso. Extinguir si tu escuadra muere en una zona restringida, todos regresaréis a la órbita y apagón los ataques cuerpo a cuerpo de enemigos, son mucho más poderosos y el radar está desactivado lo que yo uso, ¿vale? Para el desafío de los cien mil puntos. Mira qué espectramen, ¿eh? Más guapo y yo. Ahora vamos a ver los nuevos espectros, como siempre, y, pues, listo, con los ocasos. Vamos a ver de nuevo la carta estelar, donde tenemos los asaltos, que esta semana tenemos quemadura solar. Lo demás va cambiando, con estado a tierra y camorrista va cambiando diario, misiones de historia, heroica, diaria, que ya os creé, la lista de las más rápidas. Para hoy tenemos, creo que ninguna, sí, muy, muy rápida, ¿vale? Pero bueno, os dejaré en la descripción, pues, la lista de las más rápidas. Y si veis hoy, que hay una de las que yo digo que es rápida, pues la hacéis, ¿vale? Yo es que siempre hago las mismas. Así que si hoy estas no me suena a ninguna que sea rápida es porque nunca las he hecho. Siempre hago las mismas, cada día voy mirando, y cuando veo que una es súper rápida, pues esa hago. Así que, continuamos con la carta estelar Mercurio como punto crítico. No, Mercurio no, Mercurio no. Tenemos en el hermano Bansh, que cuando sales por la puerta, yo creo que se toca, ¿eh? Con la fotillo de Osiris, pero bueno. Y también tenemos, pues, las operaciones heroicas. Así que, genial, perfecto. Pero, continuamos con la costa enredada, donde tenemos a la arañita, nuestra araña preferida. Donde tenéis, pues, muchos contratos. Y ya os queréis también una lista de reproducción con todos los contratos para que, bueno, si no sabéis dónde está. Pero, tan solo tenéis que leer el contrato y os dice dónde tenéis que ir. Pero si aún así no sabéis dónde ir, pues yo dejaré la lista de reproducción ahí con todos los contratos. Y pincháis en el contrato y os lleva a dónde tenéis que ir. Ciudad Onirica. Estamos en la segunda semana. Semana de segunda corrupción. Petrilla está aquí en Brumas Divalianas. Genial. Tenemos contratos semanales y demás. ¿Vale? Esta semana, el desafío ascendente, ya sabéis. Está en el principio por donde llegamos la primera vez. En la ciudad onirica. Justo aquí donde tengo el círculo, ¿vale? El cursor. ¿Vale? Por aquí está, pues, el desafío ascendente. Es el número 3. Os dejaré la guía en la descripción. Genial. En el Pozo Ciego. En la ciudad onirica, obviamente. Tenemos a la colmena. Y si lo hacéis en heroico, pues saldrá el jefe Kralgur. Y, pues, si lo hacéis en heroico, en nivel 3 en heroico, os llevaréis recompensa poderosa para subir frescamente. O incluso podéis llevar excepcional fresco. Así que, creo que la ciudad onirica lo hemos terminado todo. Bueno, tenéis ya también último deseo. Por aquí no hay orden. Aquí podéis elegir vosotros el orden. Así que, continuamos con Nessus. ¿Qué Nessus? ¿Qué tenemos en Nessus? Tenemos la órbita de Nessus. Y tenemos Leviatán. Y expiradas estrellas. Y Devoramundo. En prestigio tenemos. Arsenal. Y luego, maestro de armas con fusil automático no cinética. Energética fusil automático remén. Y destructiva cualquiera. Genial. Eso es para Devoramundo. Si expira para Leviatán. El orden del Leviatán es primero el lagón. Luego los perretes. Luego es el baño. Y luego Calus. Así que, genial. Perfecto. Vamos a Marte. ¿Dónde tenemos el protocolo de aumento? Donde es, si no me equivoco, quinta semana. Así que, podemos conseguir las tres armas. Sí, las tres armas. Sniper y Keloz. Es comete Keloz. Y sus fusil y Keloz. ¿Por qué? Porque tenemos al jefe, Buck Lituro. Os dejaré la guía en la descripción. En Marte. Vamos, vamos, vamos. Continuamos con el Crisol. Para terminar ya. Donde tenemos Supremacía. Hace mucho que no juego Supremacía. ¿Vale? Como lista de juego destacado. Terminamos con Gambito. Tenemos Gambito normal. Gambito supremo. Y la decisión. Donde hoy tenemos la decisión. Pues Quemadura de Vacío. Prisma. Y Granadero. Realmente son malos modificadores. ¿No? Malos modificadores. Pero bueno. Creo que la carta estelar. Hemos terminado ya. Así que. Hola. Estamos aquí con suscriptores frescos. Vamos a ver. Pues ya que estamos aquí. Vamos a ver a Banshee. Fresicamente. A ver qué trae esta semanita. Qué necesito. Necesito ver lo que trae Banshee. Tenemos especialización en comandantes. Y modificador de Parangon. Genial. Vamos a Gambito y a Dawan. Vamos a dejar el test para el final. ¿Vale? Aunque habrá muchas cositas para ver. Y pues tenemos muchas cosas ahí verdes para conseguir. Pero bueno. Vamos. Uh. Qué bonito. Terminamos también con. Ahí Eva Levante. Primero vamos a Ikora. Si habéis elegido pues. Seguir con la vanguardia. Tenéis aquí un pack fresco. El pack de Ikora. Dame tu pack. Ahí está. Genial. Vamos a Clan. Ya que estamos aquí. Vamos a dejar por último a Eva Levante. Clan. Suraya Housel. Eh. Cómo va todo. Tenemos. Contrato. Qué bruja. Vale. Genial. Y allá cada cual. Genial. Contrato de qué bruja se consigue. Pues al derrotar a Shuroshi. La segunda fase de último deseo. Sin que Shuroshi te dispare. Y te dé. Y te golpee con pues el misil. Eso de arco que dispara. ¿Vale? Misil de arco que disparas. Si no te da. Si no da a nadie de la escuadra. Pues completaréis perfectamente ese contrato. El otro de allá cada cual. Es que. Pues los seis guardianes debéis destruir un punto crítico. Solo un punto crítico del último jefe. Bueno. La fase final del jefe. A sorte del pasado. Trajeré a la guía. En la descripción. Gambito. Genial. Rompecuello. Esto no lo quiero. Tenemos Gambito. Sí señor. Soy determinante. Gana partidas de Gambito Supremo. Una victoria va de cuatro puntos. Mientras así una derrota. Por ahora dos puntos. Y. El poder del viajero. Gana puntos lanzando super. Y derrotando enemigos con super. Y creando orbes de luz. Perfecto. Rompecuellos no lo quiero. Porque lo estoy guardando. Para la siguiente temporada. ¿Vale? Para pues así subir. Tres puntillos de luz. Fácil. Y sencillo. Rápido. Y de gratis. Aquí tenemos ya a Adawan. Con su. Aura ahí de Super Saiyan. Y tenemos pues todos los moldes. Realmente. Adawan ya no creo que haga falta venir. ¿No? Todos los moldes. Os recomiendo el de fusil de pulsos. Os recomiendo el de francotillador. Os recomiendo el de cañón de mano. Y os recomiendo el de ametralladora. ¿Vale? Creo que ya no haga falta volver más a Adawan. Porque es que ya trae todos los moldes toda la semana. Así que. Pero bueno. Os voy a ir dando las recomendaciones. Por si alguien es nuevo en Destiny 2. Se ha comprado el pase. Y no sabe pues. Que molde elegir. Pues bueno. Ya le doy yo una pistilla. ¿No? Para qué seguir. Pero bueno. Os recomiendo todo. Pero los mejores son esos. Los que he dicho. Vamos con Eva Levante. Que nos ha traído Eva Levante. Bueno. Si habéis elegido seguir al nómada. Pues tendrá un pack el nómada. ¿Vale? Que os dé su pack el nómada. Genial. Eva Levante. Vámonos Eva. Bienvenida a la velanza, mi amiga. En la ciudad. La primavera. Es cuando la gente común celebra. El simple hecho. Destruido. Aún la oscuridad de la noche crezca. Seguimos aquí. Aún en el cielo. Quiero compartir esta tradición con la torre. Los guardianes no debéis olvidar el poder de la alegría. Así que celebra. Celebra que estás viva. Rompe algunas normas. Y sobre todo. Pásalo. La felicidad es fugaz. Debemos valorarla siempre que se presente. Muy gran consejo. Hay que valorar la felicidad tónica de la velada. Un refrescante brebaje con gas elaborado con amor y luz. En reconocimiento de la velada de este año. Con un solo pequeño sorbito te pondrás de buen humor. ¿Detalles? Podemos añadir aquí. Oh. Orgulloso potenciador de habilidad de clase. Recarga de habilidad de clase potenciada. Activo solo durante la velada. El efecto se incrementa al equipar más piezas del set de armadura velada inaugural. Energético potenciador de granada. Y de cuerpo a cuerpo. Genial. Perfecto. Y aquí tenemos. Arba Lesta. Requiere completar el triunfo de fiesta. Y aquí provisiones de la velada. ¿Vale? El triunfo de fiesta. ¿Cómo conseguir la arba Lesta? Aparte también necesitamos esencia de la velada. Eventos. ¿Vale? Perdón. Velada aquí. Triunfo de fiesta. ¿No? Este. Completa siete de los triunfos de la velada de 2019. ¿Vale? Pues siete triunfos. Entonces. Despeja ramificaciones. Genera orbes. Genera orbes. Genera orbes. Derrota jefes en el bosque. Derrota jefes en el bosque verde. Derrota enemigos. Usando habilidades super en cualquier actividad de la velada. Durante la velada, ¿no? Sí. Consigue golpes finales. Crisol, gambito o... ¿Vale? Y caos corporal. Consigue golpes finales. Cuerpo a cuerpo. Enemigos del bosque. Y completa contratos diarios y semanales para Eva. Levante durante la velada. Genial. Entonces. ¿Vale? Una vez usamos el tónico, pues mira. Nos da un contrato semanal. Engrama poderoso de cabeza de la velada. Ramificaciones despejadas. Genial. Y tenemos más contratos. Bueno, este es el contrato normal. Y listo. La velada comenzada a Tess. Le gustaría darte un regalo de honor. Pues vamos. Hazaña actualizada. Vamos rápida, Tess. Corre, 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 corre. Despeja ramificaciones en el bosque verde. Hazaña actualizada. No me ha dado nada, Tess. Completa una partida del bosque verde. ¿Listo? ¿Listo, no? Y así vamos añadiendo el bosque verde. ¿Cómo se accede? Daikiri. Pues imagino que estarán por aquí, ¿no? Sí, aquí está. Justo en la torre. Como si fuese núcleo de mejora. Ojo. Como si fuese. Podemos elegir solo. Sí, con escuadra y demás. ¿Vale? Vamos a ver a Tess. ¿Qué trae hoy? Bueno, esta semana, en verdad. El evento empieza hoy y termina el 7 de mayo, ¿vale? Así que hay varias semanas. Vale, tenemos gestos baile de rebote. ¿Un nuevo gesto? Toma, 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 toma. Colibrí. Filo equinoccial. Bueno, equinoccial. ¿Eh? Y furifá. Otro colibrí. Y esto es proyección. Guanteletes de la velada, ¿no? Fuente de crecimiento primaveral. Y tiene alguna perca, sí. Eh, no. Vale. Y luego, pues banda de hechiceros y demás. Perfecto. Tendremos, imagino, aquí pack de la velada. Pero este pack no es nada. Tendremos aquí, ah, nuevas cosas. Vale. Eh, tasa de T. No son nuevas, sino esto es del juego. Y lo otro que hemos visto es de la velada. Genial. Otro baile. Baile disco. Toma, toma, toma. Colibrí. Nave espectro. Aquí. Carcasa de espectro. A mí me tocó ya hace tiempo. Ahí. Y bueno, bueno, bueno. Diseño para bobina de Warcry. Bus stock. Genial. Me lo pillo. Y también otro diseño para su fusil nuevo. De bolsa de emergencia. Diseño de armas. Del búnker se llama. Genial. Tenemos aquí una teleportación de, pues, moneditas de aquí, de campito. De ficha. Se me olvidaba enseñaros el nuevo gesto. Golpe perfecto. Ahí está. Se prepara Tiger Woods. Tranquilo. Tranquilo. Y, ja. Ahí está. Vale. Nueva nave. Fresca. Efímera. Ahí como si fuese, pues, una manicosilla ahí, ¿no? Fresca. Vale. Nuevo colibrí. Luz circunvodaz. Pero bueno. Y este colibrí. Qué chulo. Vale. Y otro nuevo colibrí. Este no lo parece tanto, ¿no? Filo equinoseal. No. Este es el que tenemos ahí para comprar. Vale. Carcasa de marquita. Carcasa de espectro. Esto está chulo. Mira. Qué chulillo. Y carcasa de lapina. Carcasa de espectro. Esto está chulo también. Conejillo en fresco. Luego, pues, las armaduras, los efectos, los bailes y poco más, ¿no? No hay que añadir más. Mira la armadura fresca de hechicero. Está muy chulo, ¿eh? Así que. Pues nada. Vamos a conseguir la balesta rápidamente. Os traigo vídeo. Pero bueno. Ya sabéis cómo se consigue. Completando, pues, City Triumphos de la baleada. Y listo. Tengo aquí mis guardas de espaldas aquí. ¿Quién remeta conmigo? Pues le revienta la cara a esta gente aquí. Estos guardianes. Así que si compartís y dais like, se agradece muchísimo. ¿Cómo se consiguen los objetos esos que se necesitan para la balesta de Kiri? Pues os lo dejaré en la descripción o en la tabla de comentarios, ¿vale? Porque realmente, si no tenéis en el inventario los 50 objetos esos, pues los tendréis aquí en la administración, ¿vale? Porque a lo mejor tenéis lleno el inventario y los tendréis aquí, ¿vale? O tendréis aquí también incluso los de esos. Así que, genial. Lo dicho. Compartís y dais like. Se agradece muchísimo. Yo me quedo aquí bailando con estos guardianes. Y como siempre, para no perder la costumbre, me suicidamos. ¿Me persigue? ¿Me sigue? ¿Se suicida? Ahí, ahí. Vamos a suicidarte. Vamos, vamos. Llegate un buen día y compártelo. Vamos, vamos, vamos. Llegate un buen día.